¿Cómo están amigos? En este momento tenemos la oportunidad de presentar al ingeniero Eddie Morris, docente de la Universidad ESAN, jefe de la parte académica del área de tecnologías de información y director de la consultora Info Planning Consulting Group de la ciudad de Lima, quien nos tocará el tema de gestión del conocimiento. Tengo entre mis manos un CD. ¿Cuánto vale este CD? Medio dólar seguramente, si lo veo desde el punto de vista físico. Pero el interior del CD, lo que puedo yo utilizar y que está registrado aquí en el CD, seguramente vale 10 mil dólares. Puede ser un software. La persona que preparó este software trasladó un conocimiento a este CD físico. Muy bien, eso es lo que ocurre en las empresas. Hoy día las empresas tienen que saber salvaguardar lo que saben. Y eso es lo que desean, porque hay un intangible que tiene un gran valor, es el conocimiento. Tiene un valor que la convierte en el recurso y en el activo más preciado de la organización. Hay dos tipos de conocimiento. El conocimiento tácito y el conocimiento explícito. Si el dato existe como un número seguramente o como un nombre, la información es el dato procesado. Y el conocimiento es la información o la experiencia en un determinado contexto. Y en ese sentido, el conocimiento explícito es aquel conocimiento que puede ser estructurado y registrado en un documento o en el computador. La lista de clientes, la lista de productos, o cuánto compró un determinado cliente, qué región se movió más. Y el conocimiento tácito es aquel que tienen las personas, producto de su experiencia, los cursos que siguió, los problemas que solucionó, la forma como trabajó en equipo en ciertos proyectos. El conocimiento tácito se puede trasladar a conocimiento explícito mediante ciertos mecanismos. Porque lo ideal es que podamos registrar el conocimiento, divulgar el conocimiento mediante la generación de comunidades de compartición de experiencias y conocimientos. Y lógicamente enriquecerlo para que la persona y la organización generen una empresa aprendedora. Es decir, una empresa inteligente. Vamos a comentar un caso muy simple en cuanto a lo que es el conocimiento y su uso en las organizaciones. Tenemos dos equipos de trabajo y está aplicado este ejemplo a una gerencia de tecnología. Estos dos equipos de trabajo tenían que desarrollar proyectos similares. Seis meses de duración cada uno en cuanto al estimado que se hizo. Y cada equipo de trabajo tenía seis personas y cada uno de ellos un jefe de proyecto. Comenzaron el trabajo. El primer equipo terminó muy bien. Con un buen liderazgo, trabajo en equipo, buenas metodologías. El segundo grupo tuvo problemas, conflictos con usuarios y finalmente terminó como en once meses el trabajo. ¿Cómo quisiéramos que la forma como trabajó el primer grupo sea aplicada a los otros proyectos? ¿Cómo lo hacemos? Trasladando el conocimiento y gestionando el conocimiento del grupo. En primer lugar, tenemos que hay un conocimiento explícito que son las metodologías. Lógicamente el líder del proyecto, producto de su experiencia, modificó la metodología y la mejoró. Yo tengo que registrar ese cambio y estandarizarlo. Por otro lado, hay formas de trabajo en equipo que utilizó el primer gerente. Tengo que buscar que ese gerente divulgue el conocimiento mediante reuniones de trabajo. Y finalmente también lo que puedo hacer es que el grupo A, el primer grupo exitoso, escriba. Escriba un caso donde explique todas sus experiencias y lo que hizo y cómo logró que ese proyecto termine bien. Lógicamente que ese caso lo puedo registrar también en el computador. Y finalmente hacer que toda la comunidad y todos los gerentes del proyecto puedan consultar esa información y compartir el conocimiento. Y lograr después que todos los gerentes del proyecto, cuando culminen un proyecto, registren sus experiencias. Miren, en el caso de la inteligencia de negocios o business intelligence también, el ejecutivo puede buscar información para descubrir comportamiento de clientes. Es decir, lo que está descubriendo es conocimiento mediante el análisis de la información. Descubrir, por ejemplo, qué compró un cliente normalmente en una determinada zona, qué productos adquirió, a qué precios y lógicamente cuáles son sus expectativas. Entonces, el conocimiento que vamos descubriendo. La empresa tiene un gran capital intelectual. Es un intangible que le da un gran valor e incrementa el valor constantemente del negocio. Por eso, la empresa tiene que preocuparse por salvaguardar lo que sabe, por salvaguardar el capital intelectual. Y la tecnología de la información nos ayuda para poder incrementar el capital del negocio considerando justamente este intangible que es el conocimiento. Recuerden, señores, tenemos que preocuparnos por las personas. Un gerente de una empresa la abandonó, la dejó porque simplemente hubo una reestructuración. Pero, ¿qué se llevó? No se llevó un disquet con clientes. Se llevó toda una experiencia, todo un conocimiento. Después fue muy difícil recuperar lo que esa persona sabía. Lo que prácticamente le dio a esta persona cuando trataba con un cliente, lo que tenía era intuición. ¿Qué es la intuición? La experiencia más el conocimiento en un determinado momento que le permite prácticamente intuir situaciones. Recuperar todo lo que sabía la persona que se retiró requiere inversiones, requiere tiempo. Sepamos establecer el mapa de conocimiento y preocuparnos por registrarlo, por divulgarlo, por enriquecerlo. Seguiremos conversando sobre estos temas. Muchísimas gracias. Para Management Perú es un honor haber presentado la ponencia del ingeniero Eddie Morris referida a gestión del conocimiento. Y esperamos nos sigan visitando en nuestra página web www.management.pe